Yo quiero pegar un grito y dos mil reyes Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y dos mil reyes Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós de este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós de este mundo Como mi comporto yo quiero que te doy Y como mi comporto yo quiero que te va a ganar Y como mi comporto yo quiero que te va a ganar Como mi comporto yo quiero que te va a ganar Como mi comporto yo no sé por ti ¡Gracias! 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 Ahí yo quiero ganar un grito y no me deja, Yo quiero ganar un grito vagabundo. Yo, yo quiero ganar un grito y no me deja, Yo quiero pegar un grito a bailar juntos Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Yo quiero decirte adiós Yo quiero decirte adiós Yo quiero decirte adiós Yo quiero decirte adiós